Tengo mi poder, el guión original de todos y cada uno de los capítulos de esta temporada de The Walking Dead. Hola, soy Negan. Os atéis las pestañas, porque se os van a saltar. Los ojos van a explotar. Tengo mi poder, el guión original de todos y cada uno de los capítulos de esta temporada de The Walking Dead. Tengo varias personas que están, bueno, que no sé si decir infiltradas, pero sí que me han pasado los guiones originales. Voy a explicar rápidamente este concepto para que no haya ningún tipo de duda y hablamos sobre el tema. El guión original. ¿Qué es el guión original? Los guionistas todos se reúnen y empiezan a escribir el guión de cada capítulo. Finalmente queda un boceto de ese guión de cada capítulo y ese guión es el que se presenta a una junta, ¿vale? En esa junta, pues luego ya hay más personas, como puedan ser los productores, como puedan ser las marcas, que deciden finalmente si ese guión no lo tocan o hacen algunos retoques. Entonces, lo normal es que no haga muchos retoques, lo normal. Entonces, podemos decir que lo que vais a ver hoy, o mejor dicho, lo que vais a escuchar hoy, es lo que va a pasar en el capítulo 1 de The Walking Dead. No puedo sacar ni fotos ni puedo sacar textos, porque entonces me bloquearían el canal y me bloquearían el vídeo, ¿vale? Entonces, yo voy a leer el guión de lo que pasa en el capítulo 1. El título se ve claramente que esto es un spoiler. Ya he hablado bastante, así que ya sabemos que voy a decir spoilers. Si no quieres ver nada del capítulo 1, no quieres saber absolutamente nada, no veas este vídeo. Páralo aquí y ya cuando, pues no sé, cuando te apetezca, pues lo vuelves a ver si te apetece o si no o no, ¿vale? Lo que viene a partir de ahora son todos spoilers. Y todo esto que voy a decir ahora mismo es el guión original, escrito por los guionistas de The Walking Dead. Puede ser que haya partes que no sean exactamente iguales. Cuando termine de leer el guión original, voy a decir qué partes creo que no van a ser exactamente iguales. Así que es importante, yo creo, que mantendrarnos hasta el final del vídeo, porque voy a hablar muchísimo. Obviamente cuando es un guión, es un textazo así, ¿vale? Con los textos, con todo. Esto es un resumen del capítulo 1, el guión del capítulo 1, un resumen. No puedo decir, pues entonces Rosita dijo tal y le contestó a Abraham no sé qué y Eugene dijo no sé cuánto. No, porque entonces este vídeo dura horas y horas y no se puede filtrar algo así. Pero sí un resumen del capítulo 1, ¿vale? Entonces, yo lo voy a leer, porque yo lo tengo, pero no puedo sacar ningún tipo de información, porque si no me bloquearía en el canal, y flipamos juntos, ¿vale? Esto es lo que pasa en el guión original del capítulo 1. Voy allá. Atarros, ¿eh? Lo leo textual. A ver, que estoy hasta nervioso. Vamos a ver. Bueno, cuando Negan termina la frase, and you are it, esto supongo que se ha filtrado en inglés, termina en Abraham. Negan asesina a Abraham a batazos frente a todos, quienes quedan todos devastados. Él dice algunas palabras y entonces Daryl sale de la línea y trata de golpear a Negan. Este, Daryl, es parado y a su vez se le cae la manta. Vamos hilando con cosas que hemos visto, ¿vale? Daryl, está demasiado débil por el disparo de Dwight y finalmente cogen a Negan, o sea, cogen a Daryl, le tapan la cabeza y se lo llevan prisionero. Lo vuelven a meter en la furgoneta. Como castigo para el grupo, Negan decide que esto no puede quedar así y que para que aprendan, Negan matará a otro personaje. Este personaje que elige es Glenn. Vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos, es importante que estéis hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo os voy a decir qué partes creo que han modificado. Pero continuamos. Los salvadores se arrastran a Glenn a la fuerza, al medio de la formación para que todos lo vean y Negan los asesina a batazos. Al final, cuando la escena termina, Maggie se levanta, sale corriendo para el cadáver de Glenn y, en señal de luto, deja su anillo ahí. Seguimos atando cabos. Negan se ríe y hace una broma diciendo que jamás le gustó la comida china. Todos en el grupo de Alexandria se ponen a llorar. En algún momento, Negan coge a Rick y se lo lleva a la caravana. Cuando se lo lleva a la caravana, hay otro salvador, que este salvador conduce la caravana y se lo llevan hacia el puente donde vimos el hombre colgado, ¿vale? En el último capítulo, 6.16, vimos un hombre colgado, pues se lo lleva ahí. Y le explica allí a Rick, después de pegarle una paliza a Rick, que si no obedece, pues va a terminar como él. Rick, bueno, previamente, Rick le dice la frase de que no será hoy, no será mañana, pero te mataré. Eso ya en el sneak peek, ya lo vimos, que eso fue antes. Negan se ríe de todas estas cosas. Negan golpea a Rick hasta dejarlo casi inconsciente. Cuando Rick se despierta, él ya está otra vez en la caravana y junto a él están todos los salvadores, que comienzan a burlarse de él y a meterse con Rick. En ese instante, Rick permanece sentado en un rincón de la caravana y empieza a tener visiones sobre todo lo que podía haber sido y no fue. Ve a Glenn con Maggie teniendo un bebé, ve a Abraham con Shasha teniendo un bebé... ¿Qué más? Los salvadores finalmente vuelven a Rick a dejarlo con el grupo de Alejandría y el capítulo termina con unos caminantes, o sea, los filantes los dejan ahí, y se llevan a Dari, al santuario, los salvadores se van y Rick se vuelve a meter otra vez en la caravana. Llegan unos caminantes y se comen los cuerpos de Abraham y de Glenn, ¿vale? Entonces, este es el resumen, resumen, estoy diciendo del capítulo 1, y esto es el guión original. ¿Qué significa esto? Significa, yo voy a hacer la videoreacción, ya lo sabéis, del capítulo 1 de esta séptima temporada y habrá cosas que no sean igual, y habrá cosas totalmente clavadas, y habrá cosas que no tengan nada que ver, ¿vale? Mi punto de vista es que la parte donde Dari sale a defender a Abraham y cogen a Glenn y matan a Glenn, esa parte yo creo que la han modificado. ¿Por qué? Porque cuando los guionistas enseñaron este guión y dijeron, mira, esto va a quedar muy épico, esto va a quedar muy bien, que este es el guión luego que se ha filtrado y por eso de Spoiling the Fans dice que no doble muerte, básicamente por este guión, ¿vale? Entonces, cuando se pasa este guión, pues los productores, las marcas, etc, etc, dicen, mira, está fantástico, pero no podemos emitir esto. ¿Por qué no podemos emitir esto? Pues básicamente porque si nos grabamos dos personajes, de golpe vamos a bajar mucho las audiencias, ¿vale? Entonces, creo, creo, creo que es así y que el personaje de Glenn no lo van a matar, ¿vale? ¿Le va a pasar algo? Está claro. No sé qué le va a pasar. Eso ya no tengo ni idea porque eso ya es... se han grabado en interiores, esto ya sí que es información súper clasificada y es imposible que alguien sepa esta información. ¿Algo le va a pasar a Glenn? No sé qué le va a pasar. No sé si le van a apuñalar, lo van a dejar medio inconsciente, medio muerto, porque no ha estado grabando y ha estado grabando en interiores. Entonces, no sé qué le va a pasar a Glenn, ¿vale? Entonces, este es el guión original. No significa que vaya a pasar literalmente igual, ¿vale? Pero sí que muchas cosas van a ser exactamente así. Se ha filtrado, no puedo sacar fotos, no puedo sacar texto, ni siquiera puedo mencionar por respeto a la intimidad y a la privacidad a las personas que me han pasado porque les pondrían un problema, ¿vale? Te simplemente des la información y la digo tal cual porque es libre, bueno, y yo lo digo así. Si sacara un texto y si sacara una foto, sí que tendría muchísimos problemas, pero no puedo sacarlo. Quiero advertir que, por supuesto, sacaré el capítulo 2, el 3, el 4, así sucesivamente, haré vídeos diciendo el resumen de lo que va a pasar, ¿vale? Repito, siempre son guiones originales, siempre habrá modificaciones y esto es un resumen. Habrá partes que no estén, que a lo mejor son menos importantes, ¿vale? Pero este es el resumen. Entonces, yo creo que esto es un vídeo no épico, sino lo siguiente. Creo que os habéis dado cuenta que no estoy solo, ¿vale? Tengo compañeros aquí a Lucille, a mi querido Simon, madre mía, Simon como lo está pegando en las redes sociales. Y a estos dos personajes que no tengo muy claro todavía qué nombres voy a poner. Pero como supuestamente una doble muerte, pues tengo aquí a Abraham y a Glen, de ya de caminantes, y espero que no sea así, que me esté equivocando. Pero bueno, ya veremos qué nombres le ponemos a estos dos. Sabemos que están aquí, que ustedes están aquí. Bueno, esto es un vídeo épico. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡What's up, balcones! ¡Ajaipear! Espero, por favor, que hayan modificado el guión original y no haya doble muerte. Y Glen, siga vivo. ¡Ajaipear!